Esto de subir para atrás es algo que siempre había deseado. Nosotros la conocemos como locutora y también como humorista, pero ella se autodefine como autora. Nos hace reír hace muchísimo tiempo, hace casi 20 años que está siendo monólogo y uno no para de reírse porque es una persona muy locuaz. Le damos la bienvenida a ella, a Dalia Gutmann. ¡De Umba! Hola, chico, querido. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, gracias. Estamos con el pollo muy contento. ¿Cómo estás nuestro pasado? En el Izer, en el pasillo del Izer. ¿Cómo me acordás? No sabía si te acordabas cómo sos tan famoso. Venga, por acá. Olvidate, pero no seas ossa. Te hiciste tan famoso. Venga, por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, el pollo? Hola, Dalia Gutmann. ¿Cómo estás? Qué feo que arranques con vos recordás nuestro pasado y el chino dijo... No, no, no. Hemos estado en la máquina de café del Izer tomando algún cafecito y con la... ¿Te acordás de esa época? Que en el Izer todos decíamos, ¿vamos a tomar un cafecito? ¿Un cafecito? ¿Negui? Sí. Y los dos terminaron bien. El chino muy enamorado de mí, ¿te acordás? Tuvimos unas historias que nunca logramos concretar, lamentablemente. No prosperó, digamos. No, yo no le di bola. Pero bueno, aquí estamos. Ya fui como Weirich. ¿Sabés qué pensaba? Veinte años de monólogo, que es parte de la rutina que nosotros... Es un montón de tiempo. Sí. Y el monólogo... Sí. Bueno, te lo voy a enseñar yo de monólogo, ¿no? No, pero tiene mucho de cosas que a uno le van pasando con un poquito de IVA. ¿Te has metido en quinombos con eso? Porque digo, no sé, hoy vivís una situación con nosotros, puede ir a monólogo tranquilamente, una situación que es algo que llame la atención. ¿Has tenido que contar cosas disfrazadas de gente tuya, ¿no? De tu entorno. En general yo me meto bastante conmigo. Entonces, sí, quizás mi vieja. Mi mamá. Mamá de amor. Sí, mamá como alguna vez, tipo, hacía un reality de tu vida, no de mi vida. Claro, claro. ¡Hasta que cuente mis cosas! Sí, 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 sí. Pero no me he metido en mucho quilombo todavía. Pero este jueves... Sí. Sí. Estaba pensando cuántas veces la imaginación te puede salvar. Sí. Y el humor. Re. ¿Fue un poco el motor para vos, digamos, en tu vida, el humor o poner en palabras algunas situaciones? Entonces, leías como que de chiquitita eras medio que eras de encerrarte y de hacer tu movida en tu cuarto y demás. Yo creo que los que hacemos humor, hacemos principalmente humor con las temas que no sabemos qué hacer en la vida. ¿Viste? El vínculo, no sé, ahora tengo hijos adolescentes, estamos parecidos. Uy, qué tema, Dios mío. Y es como que decís, esto no tengo idea qué hacer, pero un buen monólogo se me va a ocurrir. Me parece que sí, que el humor agarra todas esas cosas, no resuelta. Lo resuelto como que no necesita que lo elabores demasiado. Pero sí, en mi forma de vivir fue la manera que encontré para poder pasarla bien con esos tibas que la paso para el orch en la vida. Para ir de piba, más piba, ¿no? Obviamente, porque ahora sos piba. Muy joven. ¿Qué querías? ¿Actuar, estar en tele? Digamos, ¿qué era lo que te gustaba más allá de haber estudiado? ¿Qué querías hacer? Yo recuerdo, me recuerdo en la habitación de mi pieza, es muy triste lo que voy a contar. A ver, atención, ponlo ahí, entra uno. Ponga musicita. No, mi mamá me regalaba una muñeca, ponele, y yo, es horrible lo que voy a contar, pero la ponía tipo en un estante y le ponía precio y me ponía en la puerta de mi pieza y quería venderla. Estaba en los genes, estaba en los genes la venta. El jugadito. ¿Te gusta vender? Pero aparte, no pasaba nadie por la puerta de mi pieza, porque yo estaba sola en mi casa. Eras un comerciante frustrado. No, que no entiendo esto. Decía continuamente, nunca entraba nadie. No hay clientes acá. No, Dalia, esta es la parte que no entiendo. No es que hacían los dos personajes, la vendedora y el comprador, sino que esperaba, o la compradora, esperabas que venga alguien y nadie venía. Me sentaba a esperar clientes. No hay un papel más difícil que el tipo que está dentro de un negocio. ¿Qué hace el tipo que está dentro de un negocio cuando no viene un cliente? Limpia, se queda con el celular para abajo, tiene que estar abierto así mirando para la puerta, predispuesto. ¿No? Sí, no, y yo tenía mi carpeta con los precios también y, no sé, acomodaba la carpeta. Hoy en día tendría que estar modificándolo cada dos minutos, los precios más complicados. Es difícil para los chicos que juegan a eso en sus casas, ponerle precio a los juguetes. Yo no sé si sigue estando, porque es bastante... Cuando vos entras a laburar un local de ropa, te dan un libro que te dicen que siempre tenés que estar haciendo... El pollo empezó. Tenés que ordenar y desordenar. Es absurdo, pero... ¿Laburaste en un local de ropa? Sí, 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 un montón. Entonces te dicen, ordená, desordená, ordená, hijo de puta. Dejame tomar mate. Un blockbuster, que podemos hablar de blockbuster, pero ya no existe. Pero un medio club, un lugar donde te alquilabas películas en otros momentos de la vida. Sí, 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 y había que limpiar a lo loco ahí. ¿Ese fue tu primer laburo? No, laburé de un montón de cosas. Fui preceptora, fui, este, ¿qué más? Fui moza. ¿Preceptora en qué edad? En la edad en la que vos sos medio como contemporáneo a los niños que tenés que corregir. Y no, hablabas de esto, amonestaciones y demás. Sí, sí. Igual, no, no, era buena preceptora. ¿Copada? ¿Buena quiere decir copada o que te hacían caso? No, era copada y sí, no tenía mucha diferencia de edad con los chicos, así que, este, sí, acababa de terminar el secundario, fui preceptora un tiempo. Pero está bueno pasar por muchos laburos, ¿no? Y para laburar de lo que laburas vos, ¿te da mucho paño, mucho material? Sí, 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 fui telefonista mucho tiempo. Tiene algunos talks en su vida personal, no lo voy a decir yo en este momento porque sería bastante raro, pero vamos a invitar de alguna manera, telepáticamente, a Sebastián Wanreich, que es su señor esposo, no oficialmente porque nunca se han callado, sin embargo tiene cosas para decir. Lo vemos. A ver. Pollo Álvarez, Chino Leunis, dichosos ustedes que cuentan con la gran comediante Dalia Goodman en este momento en los estudios. Bueno, quería desarrollar un tema que es Dalia Goodman y las toallas. ¿Cuántas usa? ¿Cuántas usa después de bañarse? ¿Qué hace con las toallas? ¿Por qué tantas? Etcétera. Les mando un gran abrazo, saludos a la invitada y, bueno, espero que estén de la mejor manera. Gracias. Así como Darín en un momento dijo que era afortunado porque se podía dar una ducha caliente todos los días, hablemos de tu lujo, las toallas. ¿Qué onda con las toallas? Pará, yo quiero hacer como un pequeño censo en el estudio. Causa común. Yo uso tres toallas. ¿Para qué? Pero está bien. No, 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 amplíe. Una es la de esta, otra es para el pelo y otra es para arriba de... No, la de arriba ya está... No, está muy de mal la de arriba. No, la onda es que te secas. Si otra es para tapar todas las toallas... Pero no te bañas en un deshielo, digo, ¿por qué hace tanto frío? ¿Por qué te molés arriba, digo? Esta me tapa. Está bien, y para el pelo de la mujer que tiene la cabeza larga. Pero está bien, la mujer, la mujer o Agostini, no sé, la gente con pelo largo, los hombres... Y la tercera que es que te... no está de mal. Sí, no, no sé, es algo que es de toda la vida y, claro, el chico que es calvo no... Él no lo entiende por eso, hay como una sensación así como de una envidia por ahí, decís, de parte de Sebastián. Él siempre se quejó de varias cosas, una es esa, otra es las alacenas abiertas, que en el apuro me olvido de cerrarlas. Pero no, evidentemente no lo estoy pudiendo cambiar y ya hace 23 años que estamos juntos, así que no creo que... Igual no lo cambien, porque ya hace 23 años están bárbaros. Sí, no jodan, de verdad. Las toallas, sí. Vamos a hacer una cosa. Sí. Después de... nos tenemos que ir a una breve pausa. ¡No! No, bueno, pero pará, volvemos, no es que nos vamos y ya fue. Olvidate. Tenemos mucho para dar. Después de la pausa va a tener que someterse Chino al equipo poco correcto. Hay muchas preguntas muy punzantes, dolorosas, incómodas. Me la re banco. Hay una actividad preparada que el Chino la miró y dijo... Para eso, Armin, algo para ustedes y para todo el equipo que quiera sumarse. Me encanta. Para Ronnie también, por supuesto. Ronnie lo tiene que hacer. Que tiene ese outfit. Lo preparé, la gente en su casa también lo puede hacer. Ah. Y bueno, los voy a desafiar. Veremos qué pasa, si permanece el humor a lo largo de tu visita, si es que deseas hacerlo o no. Mientras tanto, si lo que estás buscando es divertir, tuvieras una experiencia, sin igual ingresar a betson.bet.ar y descubrir por qué Betson es el sitio de apuestas más grande del mundo. Vas a poder disfrutar de slots, casinos, en vivo y las mejores cuotas en eventos deportivos. Además, duplican tu primer depósito hasta 50 mil pesos. Ya sabés, ingresá a betson.bet.ar y viví una experiencia única. Corte y cuando regresamos, todo nuestro equipo va a ser que la pase realmente muy, pero muy mal, porque lo poco correcta que tiene ella lo va a ser. Sí. Antes del corte de... ¡Sí! ¡De Hierimot! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? Estamos hablando con producción. Estamos hablando, preparando la cosa, ¿cómo lo pasan en este programa? Todo lo que pasa es agradecemos a Nuna y Co por esta mireta. ¡Espectacular! ¿Devería ser pecado comer todo esto? Muy buena. Muy buena. Es impresionante. La responsable que siempre termina el programa, sale picoteo. Bueno, ahora sí, se acabó la huella de onda, pues se sumaron todos sus jugos y tienen preguntas súper picantes. Opa. No, 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 pero antes. Sí, ¿qué? Pero antes, no fue tan difícil para la producción hacer el take poco correcto, porque ella es una mujer muy poco correcta. Vos pones Dalia Guzman y te sale directamente esto, mirá. ¡Dalia por nosotros! ¡Dalia! ¡Hola, Dalia! ¡Bravo! ¡Hola, gracias! Ay, yo me aplaudí, como que una ovación. ¿Qué tenés para decirnos, Dalia? Tengo cosas que están buenas. Las gambas son como... No, no, no digo, uy, que esto es un don que tengo, pero me las halagan a veces. Gracias, te pienso, mirá. No, 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 lo fuerte y lo buena que estoy. Gracias, gracias, gracias. Hay un libro de Einstein. Mirá con quién me comparo, mirá. La prima de mi abuela estaba casada con Einstein. No es tan lejano. Albert Einstein, que tengo un parentesco. No sé si lo sabías. Para que tomen nota. ¿Tenés grupo con vos? Re, un montón. Tengo como tres grupos conmigo misma. Me dejo un mensaje y digo, te quiero, da Luch. ¿En serio? Sí, es hermoso. No, si no, también me digo, dale, dale, dale al grano, ¿qué querés? A mí me sale mucho la crota. Y este vestido. Gracias. Está contenta y cuando hay un locutor, necesito hablar como un locutor. Le mando un beso a Lizer. Me aburre mucho la pareja que se muestra feliz todo el tiempo. Esto es televisión en vivo. Tenés que estar lindas. Tu marido viéndote hace muchos años que están juntos. Por Dios, ¿qué pareja puede llevarse bien todo el tiempo? ¿Qué pareja se ama todos los días? Por Dios, me cansaste. ¿Dónde hay que firmar para que nos den una semana solos a los que somos papis? Bien, 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 estoy tratando de hacerme la centenial y no entiendo por dónde estamos saliendo, Jimena. No, no, Dalia, un desastre lo que estás haciendo. Soy así y no estoy jodiendo a nadie. ¡Qué bien! ¡Genial! ¡Qué autoestima que tengo! Pero pará, ¿estás de acuerdo con todo lo que... Con todo, es genial, genial, Dalia, es genial. Esto es un reel directamente, con esto salís a buscar oportunidades. No, es un levante conmigo misma, me lo voy a mandar a mí misma. Pará, lo de la pareja tiene razón, chicos. Basta con lo de las parejas perfectas. Me hincha la voz, la pareja perfecta. ¿Pero quién dice que las parejas son perfectas? No, pero viste, no, no me siento identificado porque yo tengo 6, 7 años y ya 20, que no es lo mismo. Lo que quiero decir es, es mentira. Igual, si uno piensa, viste que siempre hay un debate, ¿y por qué subís la mejor foto? Y vos no voy a subir la más fea, no sé. Siento lo mismo, ¿qué vas a andar diciendo? ¿Quiero avisar que hoy me pelé? ¡Hoy estamos fuera! No, no, pero una vez, yo, me encanta porque... Es un re famoso, pero no voy a dar el nombre. ¡Ok! ¡Enigmático! ¡Enigmático de lática! Una vez le dije a un re famoso, le digo, che, ¿por qué subís tanta foto? Te amo, sos el amor de mi vida. Me dice, generalmente cuando subo eso es porque tuve un quilombito. Mirá. ¡Bien, bien, atención! ¡Claro! ¿Puedo sacar otra máxima? ¿Puedo sacar otra máxima? A ver, pollo. Que la historia me juzgue, ¿no? Sí, autorreferencial. No, no es autorreferencial, pero para mí, el hombre o la mujer, que todo el tiempo para la afuera dice, te amo, te amo, está siendo infiel. ¡Qué tal, joder! ¡Atención! ¡Atención! O sea, prensa, dime lo que presumes. No, no, no. Es como, viste, sí. Lo que pasa es que es muy difícil porque cuando tenés pareja, tenés hijos, la gente opina, y todo el mundo opina de que si te vas sola de vacaciones, si no te vas, y es un bajón tener que dar explicaciones todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, puede ser que sea un poco para no profundizar. Hemos visto que te vas de vacaciones sin tu marido, no nos parece. No, la gente no nos parece correcto, Dalia. Pero para vos decís, te amo. ¿Só de decirle, te amo a Sebas? ¿A él en la vida real? ¿A Sebastián? Sí. ¡Uy, es un viejo! No, 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 yo sentí que lo dije re convencida. No, no, yo le dije, sí, 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 soy bastante afectuosa, bastante intensa, se nota, ¿no? Se nota. Pero sí, obviamente, hay días que digo, ay, que se va a dormir a otro lado. Está bien, y es normal, ¿eh? Se va a dormir a otro lado. Y la voz, y la voz sí, te dice, ¿tiene pinta romántico en ese día? No, entonces no, perfecto. No, romántico, no, pero es re, voy a decir algo, lo más poco erótico del mundo. Es muy compañero. Es hermoso. Es hermoso. No, 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 no. No, 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 no. Eso sí, no sé, lo queremos mucho. Aparte es, no, un tipo sólido, que hoy en día es re difícil de encontrar una persona sólida en el mundo. Sí, 100%. Este, no, no, nos queremos, chicos, no se pongan mal. Y también es muy difícil de encontrar un hombre que haga con vos una clase de Zumba. Y acá hay dos. ¡Ah! ¡Eso! Pará. ¿Qué más es Zumba, de verdad? Vamos a usar Pim. Ah, Pim, 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 Pim. Eh, chicos, bailo Zumba en el teatro también. Mirá el pie que estoy haciendo la partida del chingo. Ah, ¿bailás en el teatro? Sí. ¿Los jueves? Por ejemplo, este sábado que estoy en Pilar, a la de una hora, va en un momento, entre otras cosas, de Zopilantes, Bailamos Zumba. Pero si te dije, lo íbamos a meter después. Ah, perdón. No, está perfecto. Pará, pará. ¿Qué es este cuello de pares? Vamos con esto. Vale, te estoy. Por las dudas, como conozco la televisión, los miércoles de octubre. ¿Lo pongo la polaina? Pará, siempre lo que hay que pasar es tu Instagram. ¿Esto qué? Asoba, Dalia, Butman, Nené, con doble N, seguime. Te vas a divertir. Tomá, Vichy. No sé, da raro. Parece un papi lujo, pollo. ¿Y pero qué es esto? No, realmente. ¿Me saco las tapas? ¿Esto es para hacer? Sí, vengan todos, chicos. Espéranse. Vengan todos. Vos ya tenés mucho. Yo ya tenés. Vale, dale a vosotros. Ahí va. Ahí va. Le quiero mandar un beso a Luz Príncipe, que es cumpleaños. No, por ahí no sea difícil. Es muy complicado. Perdón, ¿alguien sabe lo que hay que hacer acá? Chicos, ¿alguien baila? Yo no. Este, este. Un poquito. ¿Qué baila? No puedo. Parezco medio los gauchos de la época. Todos menos tango y folclore. Ah, entonces Zumba bailás. Sí. Bueno, pará. Poné Zumba, vamos a hacerlo. Oye, vamos a hacerlo. Dale, poné Zumba. ¿Qué hay que hacer? Dale. Vamos a hacerlo. Yo sigo con ganas de tener... Pará, 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 pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. No te disperse. No te disperse. Pará, pará, pará. Pará, me concentro. Pará, vamos a hacer lo mismo que pusieron recién, pero tengo... Es como que empieza, ustedes me siguen. Dale. Parezco. Una porfecha vos. Vamos, vamos, dale. Es tu canción también, Asi, ¿no? Y cuando estés mal, me cuenten sus tramas. ¡Extra vuelta! Mientras voy a hacer tanto que tú ya no me das. ¡Otra, chicos! ¡Uy, este es más difícil! ¡Uy, este es más difícil! ¡Eso! ¡Ah, este es el viaje de estado, eh! Vamos, 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 para allá. Y que cuando estés mal, me cuenten sus tramas. ¡Opa, opa, atención! ¡Otra vuelta! ¡Hay un ruido ahí! ¡Tres, tres, cuatro! Estoy haciendo buenitos arriba. ¡Ahí va! ¡Vuelta, apoyo! ¡Dame tu amor, un fin de ser! ¡Lo están haciendo en casa! ¡Para el otro lado! Lo están haciendo en casa, ¿no? ¡Arriba las manitos! ¡Uy, de pasión! ¡Culo, culo! ¡Nos estamos viendo en este momento! ¡No, no nos vayamos! ¡Ahí va! ¡Corre! ¡Piso, piso! ¡No, gracias! ¡Vamos con el estribillo! ¡Ay, ay, ay! ¡No se estamos yendo, Pollo! ¿A dónde nos estamos yendo? ¡No se estamos yendo! ¡No, no! ¡No se estamos yendo! ¡Vamos! ¡A sillón, vamos! ¡No, no, no! ¡A sillón! ¡Por favor! ¡No estamos yendo! ¡Lo di todo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bailaron! ¡Bailamos con lo que digo! ¡No, lo bien! ¿Para qué? ¡Lo bien que va! ¡Para el fin de los más! ¡Sí, sí! ¡Todavía hay algunas casas que entrar con ellos! Bueno, a mí me encantaría con que solamente una persona haya cambiado en su casa y haya corrido el móvil y haya hecho con nosotros zumba. Me asegura que la gente bailó en la canción, porque aparte era fácil la correa, no era... No, yo la preparé con Leti, con mi profesora. La preparé, Belú. La preparé con Leti, mi profesora, y me tiró estos pasos. Bueno, pero acá tenemos... Estefi baila, chica. ¿Cómo se dice? Chivé, un cronocuaja. Sí, sí, sí. Es heredado el chivo. Es heredado. Tenemos una reina de Mar del Plata y tenemos una bailarina de Espanelía Diego Torres. Todo como para... ¡Morina también! ¡Gabrina! Sí, es cierto, es cierto. Bueno, para, Dalia, vamos a hacer check de lo que fuimos hablando hasta acá. Primero, está todo bien con Sebastián, lo queremos. No es cariñoso, pero es sólido. Es sólido, no, no te separaste. No me separé, porque durante dos años le tenía que explicar a todo el mundo, no me separé, chicos. Eso no sé por qué se instaló. Bueno, no sé, pero ahí, se va bien. Bien, a veces no lo vango, a veces no me vanga, pero lo vamos a estar. Amor, amor, amor. ¿Podemos hablar de una cosa? Sí, hablemos. Acá el otro día se sentó Laura Novoa y dijo que era una pionera de la autoaceptación. Y decime, vos también sos un poco que llevas esa bandera. Sí, y con los años cada vez estoy más convencida y con las cosas que pasan y con las noticias de porquería que estuvimos recibiendo en el último tiempo, soy cada vez más ferviente defensora de la aceptación y de que sos quien sos contra el cuerpo que te tocó y basta de hacer giladas para ser otra persona. Ok. ¿Qué sé yo? Hace un rato dijiste algo re lindo, que viste que ahora en WhatsApp podés mandarte mensajes a vos mismo, o para recordar y demás. ¿Vos te mandás mensajes motivantes a vos misma? ¿Cómo es eso? No, hoy me sucedió, no es muy serio con la vincha, pero lo voy a continuar porque me la banco. No, yo me olvido mucho dónde dejo el auto, viste, que te hace sentir muy angustiado, como, ¿dónde está mi auto? ¿Dónde? O, no sé, como, hago tantas cosas al mismo tiempo como el show, tengo cosas a pensar. Bueno, que muchas veces me dejo, lo dejé en Perú 334, ponele. Qué bueno eso. Y lo termino con un te amo, Dalú. ¡Qué lindo! ¡Ah! Muy bien, Dalú. ¿Qué es el auto? Porque digo, después cuando lo escuche me voy a sentir bien conmigo misma. Así lo. ¿Qué opinás? En realidad un poco lo sé, pero quiero que te explayas sobre la monogamia. Que dijiste, no me cierra tanto ese tema. ¿Cómo? No, a ver, yo soy una señora de 45 años, ya llegué tarde al amor. ¿Al open mind? ¿Cómo? Al poliamor. A la libertad así de pareja. Claro, no lo practico, aparte soy culposa, neurótica, paranoica, entonces no me vendría bien a mi psiquis, pero rebanco las parejas de hoy en día que plantean de otra manera a la pareja. Pero una vez dijiste si eso en el exterior está todo bien. Me encantaría, pero no lo practico, porque no se me dio la oportunidad. Dalí, ¿cómo es vivir con un fanático del fútbol extremo? Un enfermo. Una locura, ¿no? Es un enfermo mucho más de lo que la gente cree. Y en la radio se expresa detrás de un fanático de Atlanta, sabe todos los resultados, tiene una cosa con los números, aparte, Sebastián es como que tiene una cosa con los números, con las fechas, ¿no? Sí, total. Es muy... Él, todo el día del partido es como que se lo dedica a eso. Él cuando nos fuimos a vivir juntos en el 2001, me dijo, lo único que te voy a pedir es que el día que juega Atlanta yo necesito ir a la cancha. ¿Está bien? Fue la única pauta. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo fue el comienzo? Digo, chiquitito, así decir, ¿cómo fue? ¿Quién fue el que dio el primer puntapié para estar juntos y demás? Fue justamente una visita de Eliezer, porque con el chino, por el que se recibe. Estupimos en Eliezer. Estupimos con maridos en Eliezer, en la infusión. Nos llevaron a Barcelona Radio y Sebastián estaba laburando en esa radio y como que nos hicimos amigos, vivíamos cerca. Y... Empezó el amor. Sí, sí. Atención, hablando de amor, nosotros tenemos un regalo para Dalia. Tiene cosas para hacer. No incluye entradas para el unipersonal. Mira, 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 porque claro, es la Dalia del teatro, ¿no? Me vuelvo loca. Es la Dalia del teatro, ¿no? Esto es el regalo más lindo que me hicieron. Porque Dalia lo da todo en Tengo Cosas para Hacer. Este sábado 30 de septiembre a las 21 en el Teatro Gran Pilar y en el Teatro Maipo, el 11, 18 y 25 de octubre, entradas por Platea Net. Sí, es una experiencia que no se la pueden perder, es un show que vas y no puedes creer lo que ves, porque te vas a reír, pero no se termina de entender, esto es parte de la obra, esto no es parte de la obra. Tenemos que ir, chicas, la chica. La chica va a morir, nosotras. Para hombres y mujeres, podemos ir también. Sí, aparte de los hombres, no solo la pasan bien, sino que se lleva mucha data de nuestra. Bien, bien, bien. Que les viene muy bien para ser felices. Se paró Rony. Ay, qué mire, esa pinta de gladiador que tiene. A ver. Me da miedo. Es Rosy Crow, ¿eh? Me hiciste pensar muchísimo, Dalia. Yo también. Escuchame. Nena. Es verdad, nena, que fuiste la mujer más feliz del mundo cuando Seba Wanreich se fue a Catar y te dejó sola como un perejil. Fuerte. Muy fuerte. Es verdad que ibas en bolas a la heladera porque nadie te miraba. Más con repregunta. Esa mirada que sostiene. Fuerte. La pasé muy bien con Seba en Catar. Muy bien. Ay, qué fuerte. Demasiado bien, dirás. Por eso son los rumores, querida. Por eso son los rumores. No sonó con los pibes. ¿Cómo me voy a deprimir sola en casa? 20 años con un chongo. 15 años que estaba esperando estar sola en mi casa. La mujer más feliz del mundo. Sí. Bien. ¿Y qué hace cuando estás sola, sola, sola? ¡Ay, no! El remate. Pero es que a mí me voy a decir, veo la tele, veo serie. No, no, no. Yo te dije. Hago de todo. Hago de todo. Te lo dejo con la imaginación. A las mamis me entenderán, con esta pinta de Gabriela Sabatini que tengo. Tengo la vincha. Digamos, el baluarte más grande que tiene cuando tenés un hijo y todo, es como los momentos de soledad. Son como... Que no te digan mamá, mamá, mamá. Sí, no sabés qué hacer con ese tiempo, además, después. Es que querés hacer tantas cosas. Obviamente es muy lindo porque después vuelven y sabés que, bueno, pero ahí la culpa me hizo hablar. Pero es re lindo estar sola. Es algo que es lo que más te falta después de ser padre o madre. Le agradecemos mucho a ella que esté con nosotros. Tenemos que irnos, chicos. Les doy mis disculpas a todos. A todos, gracias por habernos acompañado. Nos divertimos. La pasamos bien. Nos informamos. Y mañana a las 5 de la tarde volveremos, Jopo. A vos. Sí, gracias. Seguiré con Asi. Chau, chau, chau. ¡Ah, mañana! Mirá, mañana. Te lo he contado mañana. No podemos decir nada. Llevá a todos sin música. Atención, atención, atención. No, mañana te cuento. Mañana te cuento. A las 5.